Hoy podemos ir a un lugar donde todos vamos a jugar Ven conmigo te divertiré y a tus amigos puedes invitar Es un mundo de mil colores con muchos amigos para conocer Hermosos arcoiris de colores brillarán Es un mundo lleno de color Lleno de color Es un mundo de mil colores Un arcoiris de ilusiones tú tendrás Si miras a tu alrededor te sentirás mejor Es mi mundo lleno de color Tod the world